¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase otra vez. Hoy vamos a hacer un ejercicio de matrices, ¿vale? Esto corresponde a segundo de bachillerato. Y en este caso me piden la inversa de la matriz A. Hay dos métodos, tradicionalmente, para hallar la inversa de una matriz. Uno es utilizando Gauss y el otro es utilizando determinantes, la junta de cada uno de nuestros términos. Vamos a hacerlo con el segundo método, no vamos a hacerlo por Gauss. Si alguno tiene intención de que se lo explique, por favor que me lo pidan en Facebook o en el canal de Únicos y ya está, ¿vale? ¿Qué hay que hacer para hallar la inversa de una matriz? Importantísimo, ¿eh, además? La inversa de una matriz tiene una formulita, además se representa así, A elevado a menos 1. No es 1 partido entre A, cuidado con estos fallos, no se pueden dividir matrices, no puedes dividir algo entre una matriz. Es la inversa de A. Y la inversa de A tiene una formulita que es 1 partido entre el determinante de A, ahora haremos el determinante, por la junta de la traspuesta. Ahora explico que es la junta, ahora explico que es la traspuesta. También se puede hacer la traspuesta de la junta, es lo mismo. Lo primero que hay que hacer es el determinante, ¿por qué? Porque si el determinante de A es 0, no podré hacer la inversa y no será, la matriz no será invertible. No podrá ser invertible si el determinante es 0 porque 1 entre 0 me quedará infinito y entonces no existirá la inversa. Entonces lo primero que hay que hacer siempre para calcular la inversa de una matriz es hacer el determinante. Si es 0, la matriz no es invertible. ¿Cómo hacemos el determinante de esta matriz? Utilizando salvos, ¿vale? Recordad que es esta primera diagonal, 0 por 0 por 1, 0. Y ahora, estos dos de aquí, por el que está justo en el otro lado, ¿vale? 1 por 0, por 0, 0. Y ahora, estos dos de aquí, por el que está en el otro lado, 1 por 0, por 1, 0. Uff, todos ceros, ¡qué miedo! Menos, menos que, lo mismo que hemos hecho ahora pero en sentido contrario, es decir, este. Sería, 1 por 0, por 0, 0. Más estos dos, con aquel, 0 por 0, por 0, 0. Y estos dos, con el que estaba en frente. 1 por 1, por 1, 1. Espero que os quede claro, ¿vale? 0 más 0, más 0, 0. Esto me queda, menos 1. Por tanto, esta matriz A sí tiene inversa el determinante, ¿vale? Menos 1, no es 0. Perfecto. ¿Está aquí bien? Perfecto. Ya tenemos el determinante. Y como tenemos el determinante, vamos a calcular la traspuesta. ¿Qué es la traspuesta de una matriz? Cambiar sus filas por sus columnas. Me explico. Esto es una fila, 0, 1, 1. Pues ahora va a convertirse en una columna. En lugar de ser 0, 1, 1 en una fila, va a ser 0, 1, 1 en una columna. Fácil. La segunda fila, 1, 0, 0, es una fila, la convierte en una columna. 1, 0, 0, 1, 0, 0. 0, 0, 1, una fila, la convierte en una columna. 0, 0 y 1. ¿Se ha quedado claro? Traspuesta de una matriz. ¿Fácil? Fácil. ¿Qué hay que hacer ahora? Solo nos falta ya el último paso. Hay que hacer la adjunta de esa traspuesta. ¿Qué es la matriz adjunta? Lo voy a hacer muy despacito, ¿vale? Muy despacito y muy grande, además. Ahí. ¿Bien? Mirad. La adjunta de una traspuesta es una matriz... Bueno, la junta de una matriz es otra matriz, que va a estar compuesta por, en este caso, nueve determinantes. Teniendo siempre en cuenta claro que, a este, a este, a este y a este forman un rombo. ¿Lo veis, no? A este, a este, a este y a este determinante, hay que cambiar de siglo al resultado. ¿Qué determinante? Mirad. El determinante, este primero, es el elemento 1,1. Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 3. Este sería el adjunto del 1,1. El adjunto del 1,2. El adjunto del 1,3. Bueno, pues, es el adjunto del 1,1. Es el determinante que me sale de eliminar la fila y la columna del 1,1. Justo la de él. Y me quedaría ese determinante. Me quedaría el 0,0,0,1. ¿Lo veis? Quito su fila y su columna. Y me queda 0,0,0,1. 0,0,0,1. ¿Cómo hago el adjunto del segundo? Quito su fila y su columna. Y me queda 1,0,1,1. ¿Fácil? Vale. El adjunto este de aquí. Quito su fila y su columna. Y sería el 1,0,1,0. ¿Lo habéis visto? Este de aquí. Este adjunto sería, ¿lo veis no? Más o menos, el 1,0,0,1. Y como ya lo he explicado bien, lo voy a tratar de hacer rapidito. Este sería el 0,0,1,1. El de aquí sería el 0,1,1,0. El de aquí sería el 1,0,0,0. El de aquí sería el 0,0,1,0. Y el último sería el 0,1,1,0. ¿Vale? Cuando ya tenemos esto, lo único que voy a hacer son determinantes. ¿Cómo se hace un determinante de 2x2? Un determinante de 2x2, os lo explico por si no sabéis. Es muy parecido a uno de 3x3, pero mucho más corto. Esto sería esta diagonal menos el resultado de esa. Esta diagonal multiplicada sería 0,1,0, menos el resultado de esa diagonal,0. ¿Vale? Esto sería, el primero sería 0. De todas maneras, aprovecho y os explico propiedades de los determinantes. Que dice que, si una fila o una columna son ceros, todos ceros, el determinante es 0. Y si tiene dos filas o dos columnas iguales, el determinante también es 0. Este determinante es 0, porque tiene dos columnas o dos filas iguales. ¿Vale? Este determinante es 0, porque tiene una fila de ceros. ¿La veis o no? Y bueno, los otros los voy haciendo. 1 por 1, menos 1 por 0, esto es 1. Pero hay que cambiarle de signo. Menos 1. Si nos hubiera quedado menos 1, pondríamos más 1. Este de aquí es 1 por 1, pero hay que cambiarle de signo. Menos 1. Este de aquí es menos 1, con este menos delante, más 1. Este sería 0, tiene una fila de ceros. Este sería menos, este sería 0, tiene una fila de ceros. Y este sería, menos 1. ¿Os ha quedado claro? Adjunta de la traspuesta. Si al principio no lo hacéis tan rápido como yo, ponérosla, ¿vale? Empezad desde aquí e intentad hacer un ejercicio sin mirar a ver si os queda lo mismo que a mí. Es una buena forma de practicar. Los ejercicios de matrices, ya aviso, que son ejercicios muy largos, que exigen mucho cálculo mental y es muy fácil confundirse en un signo o en una operación. Operaciones muy simples, son sumas, restas y multiplicaciones. Es muy fácil confundirse. La mejor manera es practicar mucho y que vuestra cabecita adquiera mucho cálculo mental, mucho cálculo matemático. Entonces, será más difícil que os confundáis. Como siempre, practicad. Cuanto más practiquéis, pues mejor os saldrán las cosas. ¿Bien? Bueno, pues ya nos queda el último paso. Y el último paso es poner el resultado. La inversa será 1 partido entre el determinante. Y el determinante nos quedaba menos 1. Lo voy a poner despacito. El resultado por la matriz que nos ha quedado. 0, menos 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, menos 1. Si esto me queda 1 partido entre 8, por ejemplo, se suele dejar el resultado así. Un octavo por todo esto de aquí. Pero como en este caso es sencillo, 1 entre menos 1 es menos 1, me quedaría menos 1 por todo esto. Y recuerdo que un número por una matriz multiplica a todos los elementos de la matriz. Y me quedaría 1 entre menos 1 cambiar de signo a todos. ¿De acuerdo? ¿Bien? Perfecto. Solución del ejercicio, la inversa. ¿Vale? Bueno, luego, ahora os explicaré en otro vídeo, para aprovechar y multiplicar, que si yo multiplico una matriz por su inversa, me tiene que dar la matriz identidad. Es decir, si yo multiplico mi matriz original por esta matriz de aquí, me tiene que quedar esta matriz. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Es la forma rápida de comprobar si he hecho bien la inversa de una función y la base para poder hacer también la inversa de una matriz por el método de Gauss. Pero, solamente lo utilizo para comprobarlo. Tómalo, grabaré en otro vídeo y ya os aprovecho y os explico multiplicación de matrices. Buscadlo si queréis así. Multiplicación de matrices. ¿Vale? Como siempre chicos, practicad y practicad y practicad. Y aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.